Nacidos así, en esto, mientras los rostros de tiza sonríen, mientras la señora muerte ríe, mientras los ascensores se rompen, mientras se disuelven los paisajes políticos, mientras el muchacho de las bolsas del supermercado se gradúa en la universidad, mientras el pez aceitoso escupe su presa aceitosa, mientras el sol se enmascara. Nacemos así, en esto, en medio de estas guerras dementes preparadas con esmero, frente al frontis roto de los ventanales industriales del vacío, en bares donde ya nadie habla, en peleas a puñetazos que terminan en tiroteos y cuchilladas, nacidos en esto, en hospitales que son tan caros que es más barato morir, entre abogados que cobran tanto que es más barato declararse culpable, en un país donde las cárceles están repletas y los manicomios cerrados, en un lugar donde las masas encumbran a los imbéciles con dinero, a héroes, nacidos en esto, caminando y viviendo a través de esto, muriendo por esto, enmudecidos por esto, castrados, corrompidos, desheredados por esto, engañados por esto, usados por esto, meados por esto, enloquecidos y enfermos por esto, enfurecidos, inhumanos por esto. El corazón se ennegrece, los dedos rozan la garganta, el arma, el cuchillo, la bomba, los dedos se abalanzan hacia un dios que no responde, los dedos alcanzan la botella, la píldora, el polvo, nacidos en este aburrimiento doloroso. Y los bancos serán incendiados, el dinero será inútil, habrá crímenes impunes en la calle a plena luz del día, habrá armas y un gentío errante, tierra infértil. La comida tendrá un rendimiento decreciente, el poder nuclear terminará con explosiones que sacudirán continuamente la tierra, autómatas humanos enfermos de radiación acechándose. Los ricos y elegidos mirarán todo desde plataformas espaciales, el infierno del Dante parecerá un parque infantil ante esto. No se verá el sol y siempre será de noche. Los árboles morirán, toda la vegetación morirá. Hombres enfermos de radiación comerán carne de hombres enfermos de radiación. El mar será envenenado, se desvanecerán lagos y ríos. La lluvia será el nuevo oro. Cuerpos de hombres y animales podridos ante el viento oscuro. Los últimos sobrevivientes serán diezmados por nuevas y horribles enfermedades. Y las plataformas espaciales serán destruidas por la escasez. La desaparición de los suministros. El efecto natural de la decadencia. Y entonces, el silencio más bello jamás oído habrá nacido de ello. Y allí el sol permanecerá oculto, esperando el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!